¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días mis amores! ¡Bienvenido a Ionix Vlog! Un videito más hecho con amor para cada uno de ustedes. ¿Qué les cuento mis amores? Hoy ustedes y yo vamos a estar asistiendo a una actividad o fiesta que se realiza todos los años. Es una fiesta que dura nueve días, pero nosotros vamos a estar yendo al último día que es hoy, 20 de enero. Y es en el bonito de San Isidro, en la capilla de la familia Guante. Es la fiesta de celebración de la Virgen de la Alta Gracia. Y ustedes y yo, mi amor, vamos para allá porque no nos podemos perder una. Voy para allá porque quiero que todos ustedes puedan ver cómo es la realización de esa actividad. Así que, vengan, no se quede ninguno. Vámonos para allá a dar ojitos. Mis amores, ya nos encontramos aquí en el bonito de San Isidro. Y de esta forma inicia la celebración de la fiesta de la Alta Gracia, hoy 20 de enero. Con el recorrido o desfile de las reinas y los reyes de esta celebración. El desfile inicia desde la casa o residencia de la señora Mercedes Guante hasta llegar a la ermita o capilla de dicha familia. Cabe mencionar que una ermita es un edificio de menor tamaño que se sitúa en campos, zonas aledañas, poblaciones donde antiguamente los frailes cultivaban su vocación. Con el tiempo también se ha llamado ermita a capillas, iglesias y otros santuarios pequeños en zonas pobladas donde se ofrecen un servicio no permanente. Como es la celebración cada año de la fiesta de el patrón o la patrona de dicho país o poblado. En este caso, se celebra la fiesta de la patrona de República Dominicana, la cual es la Virgen de la Alta Gracia. Nuestra Señora de la Alta Gracia o Virgen de la Alta Gracia es una devoción a María Católica, considerada como la patrona del pueblo dominicano. Sus fiestas patronales son el 21 de enero, día festivo y no laborable en la República Dominicana, en el que muchos fieles devotos de la Virgen concurren desde todas partes del país, del territorio dominicano hacia la Basílica de Higüey. En este caso, mis amores, mañana es que se celebra el Día de la Alta Gracia, pero los sectores o pueblos o campos celebran su fiesta el 20, para ello poder asistir al otro día, 21 de enero, a la Basílica de Higüey. La Virgen de la Alta Gracia es el símbolo religioso más importante de la República Dominicana, un símbolo de dominicanidad y una devoción que traspasa clases sociales. Y son muchas las formas, mis amores, en las que nosotros los dominicanos expresamos nuestra veneración a quien consideramos como la madre espiritual de este país. Y esta es una de esas tantas formas en las que demostramos amor y veneración. Esta familia, a través de los años, se han dedicado a celebrar estas fiestas. Y para ello ya es una tradición ancestral. Y la responsabilidad de esta fiesta ha ido pasando de generación en generación. Ahora, en la actualidad, la responsabilidad de dicha fiesta la lleva el señor Kiko Guante, quien se encarga todos los años de organizar y llevar a cabo esta hermosa devoción a la Virgen de la Alta Gracia. La Virgen de la Alta Gracia La Virgen de la Alta Gracia La Virgen de la Alta Gracia ¡Vamos! 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 Aquí acaba de entrar el señor Kiko Guante acompañado de las reinas de los reyes y de todas las personas que lo han acompañado durante todo el recorrido o desfile acaban de hacer su entrada a la capilla o armita de la Virgen de la Altagracia de la familia Guante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!